Una semana antes de que nos confinaran a todos a nivel nacional, grabamos el episodio de este podcast. Obviamente por el contexto que estábamos viviendo decidimos no publicarlo y de hecho, como sabes, el programa 80-20 estuvo parado durante todo el estado de alarma. Pero consideramos que es un contenido útil. Nosotros nos lo pasamos muy bien grabándolo y espero que sea de valor para ti. Así que nada, disfrútalo. Adelante con ello y ya sabes que puedes seguir escuchando el resto de episodios tanto de esta tercera temporada como de las otras dos anteriores. Hoy tienes fans en la mesa. Sí, sí. Qué presión. Quiero escuchar la entrada. Pues ya está, ya está. Muy buenas a todos y bienvenidos a 80-20, el podcast de Reason Why. Es un placer estar aquí hoy ya en el podcast 50 y largos. 50 y largos, Adelante. Siempre me haces la misma pregunta y yo siempre digo 50 y muchos y quedo fatal porque parece que es como ostentoso, ¿no? Llevamos tantos podcasts que ya no sé cuáles. 60 serán ya, ¿no? No sé. Bueno, ya lo escucháis. Muy buenas, Natalia Marín. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro muy bien, la verdad. Me he tomado una Coca-Cola y pues muy despejadita. Sí, ha sido un pre-podcast por tu parte un poquito light. A ver, es que no todos los días se puede una venir arriba. Ya. Hay que controlarse. Bueno, para venir arriba, fíjate que me lo pones. Growth Hacking. De eso vamos a hablar hoy, de venirse arriba. Para hacerlo nos acompañan tres invitados que dentro de un segundito os presento, pero por supuesto, la voz que estáis esperando escuchar es la de Manu Sánchez. Muy buenas, Manu. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro crecido. Crecido, ¿no? Te encuentras en fase de crecimiento. En fase de crecimiento, sí, sí. Bueno, nunca mejor dicho. Acaba de ser tu cumpleaños hace nada. Sí, en el anterior podcast. Bueno, pues lo dicho. Vamos a hablar de Growth Hacking. Para hacerlo nos acompañan tres personas, Growth Hackers, formadores de Growth Hacking, gente que tiene mucho que contarnos, trucos que nos van a contar, nos van a definir exactamente qué es esto de Growth Hacking. También empiezo a presentaros Juan Mavaro, B2B Marketing Director en Product School y formador en Growth Hacking. Muy buenas. Hola, buenas. Encantado de estar aquí con todos vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Genial. Oye, no es tu primer podcast, ¿no? No, no es el primero, pero ojalá hubiese sido así el estreno. ¡Qué pelota, qué pelota! ¡Qué pelota eso, eh! Eso es porque como tengo el control de los micros, dice así me lo sube luego para que no lo escuche bien. El que así me había dicho que era su primer podcast es Javier Viñas, Input Marketing Manager en Iron Hack y también es fundador del Meetup de Growth Lab, ¿verdad? Pues sí, pues sí, perfecto. ¿Lo he dicho bien todo esto? Perfecto, sí, sí, sí. Vale, es que claro, aquí tenéis unos súper encargos, unas súper cosas que contar. Bueno, muy buenas, Javier. Pues muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Pues encantado, genial, muy a gusto aquí y bueno, el recibimiento ha sido increíble. Bueno, pues muchas gracias. Y termino de presentar a Luis Díaz del Dedo, CEO y fundador de Product Hackers. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A tope, ¿no? A tope, como siempre. Bueno, vamos a empezar fuertes. Luego os daré un minuto de publi a cada uno que intentaré reducir porque sois tres. Entonces, claro, ya son tres minutos de publi, más la publi de nuestro anunciante, Natalia, son cuatro minutos de publi. Ya se están pasando, ¿no? Sí, sí. Vamos a controlar la cosa. Lo voy a bajar a 30 segundos. Manu hace mucho tiempo que no lleva el conteo de las cosas así en general, así que... Está conteado, está conteado. Vale. Vale, perfecto. Bueno, entonces, antes de entrar en que nos contéis un poquito quiénes sois y qué hacéis, a mí me gustaría hablar de esto del Growth Hacking. ¿Qué es esto del Growth Hacking? Porque hay muchísimas definiciones por ahí. Al final, es una disciplina que empezó hace unos años, ¿no? Ha ido creciendo, como todo lo que crece también se deforma un poquito, ya no se sabe lo que es, lo que deja de ser. Vamos a empezar por ahí a nuestros oyentes, contarles esto que es del Growth Hacking. Growth Hacking es una metodología que utiliza un modelo científico donde, analizando los datos, se encuentran las palancas de crecimiento para cada uno de los productos. Y con el tiempo, pues, salió en 2010 que Sonelis puso el nombre porque no podía encontrar a alguien que lo sustituyese. Y con el tiempo han salido, pues, nuevas metodologías porque al ser algo relativamente nuevo, pues, siempre se va añadiendo nuevo contenido, siempre se va añadiendo nuevo conocimiento y está todavía en fase, pues, de crecimiento. Bueno, el Growth Hacking en fase de crecimiento. O sea, genial. El Metagrowth. El Metagrowth. Vale, Luis, cuéntanos un poco tu definición. Pues, yo al final lo veo como tuvo su etapa adolescente al principio, cuando empezaba, ¿no? Era como, pues, estábamos ahí haciendo cosas y locuras en redes sociales, la gente no tenía ni idea de nada y entonces era muy fácil conseguir muchos usuarios y locuras. Y fue esa etapa adolescente que moló muchísimo, nos lo pasamos muy bien y luego poco a poco ha ido evolucionando. Claro, si tú quieres aplicar Growth Hacking en una gran empresa, ya no te vale esa definición de me voy a saltar las normas, voy a hacer lo que quiera, me salto términos y condiciones. Entonces, se convierte en algo que poco a poco va evolucionando a utilizar el método científico para conseguir incrementar resultados en productos o servicios digitales. Al menos esa es mi definición. Porque muchas veces el Growth, sobre todo en los inicios, era precisamente el quedarte en la línea de lo legal, poco en esa... Más que el Growth, el hack, ¿no? Esa parte de hackeo que está ahí en la línea turbia entre lo oscuro y lo permitido, ¿no? Sí, 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 hubo una etapa muy divertida allí. Básicamente era una zona gris. Es que pensad que estamos hablando de 2010, no había LOPD, no había GDPR, o sea, no había historias de estas. La gente no tenía ni idea de cómo funcionaban las redes sociales y se pudo hacer mucho pillaje. O sea, ya sabéis cómo es internet. Siempre hay pillos. Me encanta el pillaje. O sea, la definición en cuestión sería pillaje del crecimiento, ¿no? Totalmente. Nosotros hicimos una campaña de WhatsApp. Decíamos a la gente que se suscribiera a un número, que nos dijera si quería... O sea, le pedíamos a la gente que nos diera su número para suscribirla a un canal, a un grupo en WhatsApp y enviarle las noticias y demás. Teníamos, no sé, fueron mil y pico suscriptores de golpe, ¿no? Una barbaridad. Entonces empezamos a enviar los mensajes. Claro, enviamos los mensajes. El segundo mensaje que enviamos, nos borraron la cuenta de WhatsApp, nos borraron el número. Porque, claro, no podías controlar quién se había suscrito. En cuanto se te suscriben dos que no quieren hacerte muchos favores, te empiezan a mencionar como spam. Y tuvimos un lío aquello importante. Nos quedamos, de hecho, sin el número aquel que teníamos. Sí, perdimos el número. Sí, sí. Eso es growth hacking, ¿no? Un poquito... Sí, sí, sí. O sea, eso es la parte adolescente y aventurera del growth hacking. Sí, yo te contará. Que, de hecho, bueno, o sea, también con el tiempo lo bueno es que lo hemos evolucionado. O sea, los que estábamos ahí, pues, en esa etapa adolescente, jugando, cacharreando, lo hemos mejorado. Yo creo que es lo que mola también. Sí, bueno, por añadir un poco más, ¿no?, a lo que ha comentado Juanma, es que, en definitiva, es una metodología. Volvemos otra vez a procesos, ¿no? Sí, hay una etapa ínfima, una etapa, pues eso, aventurera y tal, pero el growth hacking, como todas las disciplinas, evoluciona, ¿no? Y, bueno, hay que intentar buscar, pues eso, cuáles son esas áreas o esas zonas que podemos... Esas palancas de crecimiento y, dependiendo un poco de los canales, pues ahí tienes que adaptarte, adaptar a tu público, ¿no? Y, bueno... ¿Puede ser que el nombre asuste un poco cuando hablamos de una gran empresa, un tal, que suene un poco, al final, growth hacking, a hacker, a piratilla y tal, o...? Sí, sí. ¿Os habéis encontrado con eso? Sí, sí, sí. Siempre hay una connotación negativa, ¿no?, la palabra hacker. Yo, de hecho, en el Meetup, lo intento como aislar o desvincularme de esa palabra. Ahora, prefiero más la palabra marketer porque, inicialmente, quizás el growth, eso, inicialmente ha sido algo más como enfocado a marketing y, bueno, eso, la parte de marketing es una disciplina, pero luego hay, pues eso, también tecnología y saber un poco del usuario, ¿no? Vale. El hecho de que sea también growth hacker, ahora te dejo que me cuentes, Juanma, de hecho iba contigo, también puede hacer que lo mitifiquemos un poquito, ¿no? Como que pensemos que va a ser la técnica salvadora que nos va a llevar a la luna, vamos a triplicar de la noche a la mañana todas nuestras métricas. Y encima gratis, ¿no? Ah, y encima gratis, efectivamente. Sin presupuesto. Sí, la gente cree que growth hacking es magia. Y no lo es, ¿no? No, no, para nada. Como decía Javier, es toda una metodología, es iterar una y otra vez hasta que lo encuentras. Ese hack o ese truco de magia suele salir una vez cada 50 experimentos que realizas. ¿Esa es la proporción? Esa es la proporción. Uno de cada 50 es ese que de verdad lo revienta, que es el que se hace famoso, el que se hace viral. Me encanta esto. Esto parece que no, pero es muy útil para que los directores de marketing que nos están escuchando, que se animen cuando quieran hacer campañas de growth hacking, sepan que a lo mejor las 49 primeras fracasan. Entonces es un poco el tener claro que tienes que continuar, confiar en la técnica, la disciplina, tener claro a los profesionales que contratas, ¿no? Y que a lo mejor es otra vez, a lo mejor es que la primera funciona y las 49 siguientes, ¿no? Sí, pero seguramente yo creo que ya hablar de la propia definición que habéis dado y hablar de técnica y disciplina, yo creo que técnica y disciplina no serían las primeras palabras que se le van a venir a la mente a un director de marketing si le hablas de growth hacking. Yo creo que ahí también, creo que hay un trabajo por nuestra parte, bueno, es más por la vuestra, como evangelizadores o defensores de este growth hacking de que se conozca qué es realmente. Y creo que, bueno, es interesante buscar también algún ejemplo práctico que nos lleve a ver, ¿en qué se puede aplicar algo en growth hacking? Porque seguramente, si yo soy de una multinacional, tengo muy poco control sobre qué cosas puedo hacer y no, pues seguramente pensaré, no puedo hacer growth hacking. ¿Estáis de acuerdo en que no puedo hacer growth hacking? Yo, mira, empecé trabajando con pequeñas empresas, con startups y demás, y luego ya empecé a trabajar con empresa grande, con empresas más grandes hace tres años, empecé a trabajar con empresas más grandes y me di cuenta que lo de hacking era un problema. De hecho, una vez me reuní con un banco y me dijo, ya, pero es que nosotros contratar a un hacker. Y yo decía, no, no, o sea, hacking, en esta parte de growth hacking o product hacking, hacking es iterar, modificar, cambiar, experimentar, probar. O sea, eso es lo que entendemos, yo creo, que la gente que estamos en el mundo digital como hacker, no hacker de cracker, de te voy a hackear la cuenta. Además, me gustaría añadir que en español contamos con esa desventaja sobre la palabra, cosa que no ocurre en Estados Unidos, y es porque la palabra hack viene de, era un oficio de un leñador que cuando cortaban la madera lo que hacían era serrar para hacer diferentes trozos hasta que uno puso toda la cuña y de un golpe de hacha la partían muchos trozos. Entonces eso era hacer el hack, porque con mucho menos esfuerzo y de una forma creativa conseguía el mismo resultado de una forma más rápida. Qué bonito, tío, me ha flipado esa anécdota. Te la cojo prestada, tío. La tenías apuntada, ya. La tenías apuntada, ¿no? Y lo que hace con el hack, ¡hack! Yo pensé que iba a ir por ahí. Ya has visto que me gusta mucho buscar el vocabulario. Ya has visto, ya has visto, efectivamente. Oye, pues esto de la anécdota no sabemos si es verdad o no, porque siempre hay anécdotas para definir el... No, me dice, Manu, ¿cómo que no sabemos si es verdad? No, a ver. A ver, no hemos visto al leñador en sí mismo. Pero el lugar ha sido un invitado, me parece. No, 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 yo no dudo del invitado porque no es su definición. O sea, él dice que viene de ahí, porque se dice que viene de ahí, pero él no estaba el día que el leñador ocurrió. Entonces hizo la magia con el hacha. Muchas veces tenemos storytelling para el origen de ciertos términos, ciertas maneras de expresarnos. Antes en el pre-podcast estábamos hablando, como lo mencionaba, por eso iba por ahí, el concepto de mereció la pena, ¿no? ¿De dónde viene eso de mereció la pena? A lo mejor no es la pena, ¿no? Bueno, pues aquí el growth hacking me ha gustado esto, porque si no, si queremos definir algo y no tenemos cómo hacerlo, nos inventamos una historia y siempre puede quedar súper bien, ¿eh? La magia del storytelling. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Yo me estoy imaginando al leñador ahí con el hack, total. Bueno, venga, pues seguimos hablando de growth hacking un poquito, ya hemos hecho una definición, hemos intentado desmitificar un poquito. Pero entiendo que independientemente de esto, sí que será una técnica muy necesaria, tanto para las pymes como para las multinacionales, ¿no? Y más ahora. Totalmente. Al final en todas las empresas siempre ha habido necesidad de crecer, quiero decir, o sea, que ahora lo llamemos growth hacking o lo llamemos gaseosa, es una necesidad que toda empresa tiene de avanzar y de ir hacia adelante. Cada vez se ve más ese perfil, que somos muy de poner namings y palabras y definiciones a este tipo de cosas. El chief growth officer, ¿no? Eso sí que puede ser un cargo que vemos más en empresas y al final es una persona que está un poco ahí a caballo entre finanzas, innovación y un poco de todo, que es la persona responsable de hacer que la empresa con sus productos y servicios vaya evolucionando, ¿no? Yo creo que eso que has comentado es lo más fundamental. O sea, al final es una persona que esté encargado de que todo crezca. Y puedes decir, no, eso es el CEO. No, mentira, el CEO está a mil cosas. Eso es el director de producto, no. El director de producto está para crear una buena experiencia de usuario. Pero entonces, ¿quién se encarga de que el producto genere más ingresos? Pues el head of growth, el VP of growth, el chief growth, whatever, ¿sabes? Al final... Que os gustan las palabras. Exacto. Teniendo en cuenta que nos auto-llamamos growth hackers, tío. Growth hacker ninja samurai, ¿sabes? Es como... Pero bueno, al final es eso, ¿no? O sea, poner a alguien que se preocupe de que durante todo el proceso, desde que el usuario te descubre hasta que termina pagándote, vaya avanzando a la siguiente fase del funnel hasta que termine convirtiendo. Hablabais también mucho del growth hacking en el ámbito digital. Siempre lo llevamos en el ámbito digital. De hecho, surge un poco en este entorno. ¿Pero hay growth hacking fuera de entornos digitales? On y off, ¿no? Sí. Sin duda, se pueden hacer estrategias siempre y cuando tú tengas medido y sepas cómo impactan las acciones que tú estás tomando, vas a poder hacer growth hacking. El tema está que cómo mides esas cosas offline. Y te voy a poner un ejemplo para representarlo. Era una cosa que hacíamos para B2B para poder conseguir esos clientes. Nosotros sabíamos cuánto era el coste de adquisición, así que vimos que a través de anuncios nos costaba 9,12. Dijimos, bueno, ¿cuánto vale una bolsa de café? Nos costaba menos. Como teníamos sus direcciones, le enviábamos el café a la oficina con un mensajito. A este café invitamos nosotros, al siguiente invitas tú. Y eso nos generaba muchísimas más reuniones que lo que podríamos conseguir a través de anuncios. Y eso, por supuesto, estaba medido porque el código con el que ellos podían reservarnos estaba traqueado. O sea, que al final creo que la diferencia... Muy guapo. Entonces, para que sea growth hacking tiene que ser, me has dicho un tema importante, tiene que ser medible. Medible, sí. O sea, lo importante son las métricas porque es que si no navegas a ciegas. Pero viviendo en un mundo en el que las métricas son cada vez más complejas de entender, de fiarte de ellas, de cada uno te dice una cosa. No os volvéis locos con las métricas. Os voy a poner una cosa en la mesa. Sentido común, sentido común. Sí. Os voy a poner una cosa en la mesa. A la primera discoteca que se le ocurrió poner a una persona en la puerta dando papelitos con el código de relaciones o que fuese, ¿eso era growth hacking? Ese tío es el que luego fundó Google Analytics, tío. Era un visionario. Un visionario de las métricas. Pero con toda vuestra definición de growth hacking y tal, yo creo que cuadra perfectamente. Al final es, oye, busco unas vías que no están en lo normal, es medible y hace que crezca el negocio. Eso vendría a ser el hack. Sí. Es decir, que muchas veces ese es el resultado de la metodología. Por lo tanto, el growth hacking en sí hubiese sido que esa persona semanalmente fuese iterando y luego descubre quiénes son las relaciones que venden más. Y a eso le ponen las mejores calles porque ha estudiado por donde pasa más gente. Eso sería growth hacking. Claro. Yo lo llamaría growth. O sea, al final para mí growth ya es un paraguas grande en el que, como todas las áreas de conocimiento empieza a hacerse tan grande que hay que empezar a delimitar con otros nombres lo que va ocurriendo ahí. Por un lado tienes el growth hacking, que quizás sea la parte más adolescente que hablábamos al principio. Luego está el growth marketing, que es a lo mejor community managers y otro tipo de perfiles que lo utilizan en redes sociales para generar más interacción. Y luego está el growth, o sea, lo que yo entiendo como product hacking o growth para producto. Entonces yo veo esas tres patitas y al final son temas diferentes. Esto que hablábamos de las métricas offline es growth. O sea, todo lo que te sirva para vender más es growth. O sea, es crecer. Entonces al final parece que lo que hemos hecho es como acaparar, por decirlo de alguna forma, imagínate lo que ocurre debajo de una campaña de marketing. O sea, hay una campaña de marketing, entonces me llegan 100.000 personas, de esas 100.000 se convierten no sé cuántas a usuarios, esos usuarios empiezan a utilizar la aplicación y lo que buscamos nosotros es que la usen más todavía y que entren el máximo posible para que al final me terminen pagando. Entonces para mí todo lo que sea o esté relacionado con growth podría ser growth, ¿sabes? Sí, ahí enlazo. Me ha gustado mucho lo que has comentado de retención, ¿no? O sea, estamos muy enfocados quizá los growth hackers en adquirir usuarios, venga, más usuarios, venga, esta campaña de marketing. Vamos a hacer anuncios en Google AdWords, en Facebook Ads, en Instagram, ahora en TikTok y tal. ¿Y qué pasa con esos usuarios? Llegan a la aplicación y luego qué? Luego, no sé. De hecho, a mí lo que nos pasa en product hackers, tío, es que viene mucha gente y como nos conocen por adquisición y captación, nos piden adquisición y captación. Luego terminamos haciendo retención, incrementando lifetime values y demás, pero es lo primero que nos piden, adquisición y captación. Y yo de hecho es de lo que menos intento hablar siempre que puedo, para poner de manifiesto el resto. Claro, porque al final la propia growth hacker no es retain hacker, que también a lo mejor debe ser un perfil a tener en cuenta, a considerar, porque, hombre, el growth al final te lleva a esa parte del principio del funnel. Se intentó que hubiera retención managers. Se intentó también, o sea, de hecho hubo otra metodología que es la tercera que os comentaba, es product drive and growth, es crecimiento a través de tu producto, ¿vale? Entonces, eso es 100% producto. Van saliendo diferentes también. Onboarding manager podría ser otra, o sea, por ejemplo, no hay ningún experto en onboarding en España. Es que para la cuenta de resultados de una empresa no siempre ganar clientes es el objetivo, o no siempre es lo más rentable. Porque ten en cuenta que tiene, como mencionábamos antes, una cosa es el coste de adquisición, y a lo mejor el coste de repetición es menor. Y a lo mejor un cliente que repite aumenta la recomendación. Y por lo tanto, de hecho, hay muchas empresas que se mide, dos clientes te generan una recomendación. Por lo tanto, necesitas conseguir la par, porque si no consigues la par, no consigues llegar a ese nuevo cliente. Y el growth hacking te tiene que servir para tus objetivos, no para simplemente el crecimiento de aumento de ventas. Si tu objetivo es la retención, vamos a hacer growth hacking, que en este caso estaría, vamos a hacer hack vinculada a la retención, lo que decías, el retention hacking. Y por supuesto, intentar medirlo todo. Yo ya sabéis, os lo comentaba también en el pre-podcast, que nosotros las métricas las hemos abandonado. Independientemente, independientemente de que a veces las usemos. Dios mío, me genera una sensación extraña ese, un obsesionado de las métricas. Como no veis lo que está pasando aquí, se están los tres revolviendo, sillas. A ver, las hemos abandonado por muchísimos motivos. Primero, porque no sabemos fiarnos del todo de las métricas. No sabemos. No queremos decir que no estén bien hechas, sino que llega un momento en el que una te dice una cosa, otra te dice otra. Ahora, en una te dan, por ejemplo, en nuestro caso, te leen tantas personas, según otra herramienta te leen tantas, según la anterior, no, es que te leen la mitad. Entonces llega un momento en el que... A quién haces caso, ¿no? Exacto, a quién haces caso. Nosotros, la filosofía que tenemos es fijarnos siempre en la misma, comparada consigo misma en la anterior etapa. Entonces, es un poco, según esta herramienta hemos crecido tanto. Y no la comparamos con otra herramienta. Esa es un poco nuestra manera de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, aquí en el podcast sabemos los suscriptores que tenemos en una de las plataformas, pero estamos en ocho y no sabemos la de todas. En algunos nos dan unas métricas que... Yo recuerdo uno en concreto que teníamos en una plataforma de las más punteras, no sé si fue Apple o Spotify, no sé cuál fue, que teníamos como ochocientas reproducciones, y en otra teníamos catorce, y en otra teníamos siete, y en otra teníamos seiscientas. Y dices, vale, esto es algo raro. Y dices, no, es que una tiene más cuota de mercado, ¿no? Y llega un momento en el que dices, sí, pero si el siguiente podcast se repitiera la misma proporción, pero eso es que en el siguiente, la proporción era completamente distinta. Entonces llega un momento en el que dices, mira, sé que el podcast está yendo bien, y como decías antes, un poco el sentido común. Para mí esa es la mejor de las métricas, en nuestro caso, en nuestro caso. También es cierto que los datos cuentan historias. Es decir, yo he visto hasta cursos de data storytelling. ¿Por qué? Porque tú con los datos te puedes contar una mentira a ti mismo, y puedes poner todos los datos para que te den la razón en lo que tú crees. Por lo tanto, cuando mides, tienes que tratar de mirarlo de la forma más granular posible, muy al estilo de CRO, de optimización de conversiones. Ir al punto mínimo porque sabes que ese es el que menos te puede engañar. Pero a la que tienes 5 o 6, ya se convierte en un sistema caótico. De hecho, claro, hay una cosa importante y es, las métricas son los números, los datos que obtenemos. Y por otro lado está la analítica, que es el análisis que hacemos de esos datos. De hecho, yo he tenido discusiones a muerte con Iñaki. ¿Realmente a muerte? A muerte, pero de horas discutiendo los dos. Nos lo pasábamos súper bien luego, pero había tensión en ese momento. Y él consideraba que había sido un éxito y yo consideraba que había sido un fracaso. ¿Quién tiene razón? Pues tío, es que al final, como somos humanos, la analítica de esas métricas te va a dar diferentes puntos de vista, como contaba Baro. Entonces teníamos ahí esa historia, pero... Yo creo que hay una parte, eso, lo que tú dices, cuantitativa. O sea, los datos, las métricas, esa es cantidad. Y luego la interpretación que le das a esos datos. Es la parte cualitativa. El por qué vienen los usuarios a nuestra aplicación. Por qué realizan estas acciones y no otras. Y por qué a lo mejor están entrando en Spotify y no en Apple. Y son esas preguntas las que nos tenemos que hacer. Y en función un poco de las respuestas o las hipótesis que nos hacemos, ya montamos esa estrategia. A mí me flipa cuando llegas a un cliente y te dice, mira, donde más hacen clic es aquí. Y le dices, ¿te has parado a pensar qué es porque es el primer botón que aparece? Ah, pues sí. Y pensar también muchas veces, incluso un poco más allá, y pensar que puede haber algunos factores externos. Puede haber fallos de funcionamiento. Puede haber otros condicionantes que también te estén perturbando un poco esos datos. Además de no quedarse con una métrica superficial, sino también intentar combinar esas métricas. Por ejemplo, te están diciendo qué número de reproducciones de vídeo tienes. A lo mejor el número de reproducciones de vídeo es X. Pero a lo mejor la retención de ese vídeo es de un nada. Es ridícula y el 98% no pasa de un segundo. Te puedes hacer trampas al solitario, que es algo que es muy típico en la analítica. Las trampas al solitario, pero creo que hay que ir un poquito más allá. Y parte del growth hacking, creo que tiene que ir muy alineado con eso. Porque si me dices que ha crecido un montón y que he hecho un growth de la leche, ta, 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 ta. Porque he conseguido no sé cuántas visualizaciones de vídeo, pero te pones a rascar y ves que no son reales, pues... Vanity Metrics. Se llaman Vanity Metrics, tío. Vanity Metrics, sí. Y en grosso nosotros trabajamos con palabrejos, ¿no? OMTM, The All Inmetric That Matters, que es la única métrica que a nosotros nos importa. Y un ejemplo, puse en LinkedIn un post que tuvo 300.000 visualizaciones. La gente, ¡guau, lo has petado! Pero mi métrica era cuántas personas se habían descargado lo que yo ponía y habían acabado de leerlo. 66. ¡Oh! ¡Guau, guau, guau! La realidad, tío. Bueno, bueno. La realidad te golpea. ¡Guau, guau, no! O también igual es que 66 personas han hecho un esfuerzo que a la leche de leerse una cosa entera. Ojo, ¿cómo de largo era eso, tío? ¿Era muy largo? Eran 15 páginas. Bueno, 15 páginas te caen ahí el 90%. A lo mejor el producto vale a 100.000 euros. 66 personas no está mal, ¿eh? Por eso que los números no nos dicen nada, sino tenemos que seguir viendo lo que decía Javi, la parte cualitativa. Y contexto también, darle contexto. En nuestro caso, cuando hacemos los informes mensuales, intentamos eliminar los artículos que contaminan la visión real de nuestra audiencia. En el sentido de, si hemos tenido un artículo que lo ha mega petado, pero ese artículo se ha compartido por otros motivos que no tienen nada que ver con la actualidad propia del sector, pues el hecho de estar posicionado es por la primera palabra clave yo que se me inventó. El Candy Crush, es muy mítica en nuestra historia. Hicimos un artículo hace seis años de cómo pasar a la siguiente fase en Candy Crush, no me acuerdo que era. Y ese sigue ahí teniendo un remanente. Que lo hicimos como en el año 2014, 2013. Sí, hace mogollón. Y bueno, pues el típico artículo que está ahí puesto que dices, madre mía, ese artículo no sé por qué existe. Pero entonces nosotros a veces cuando tenemos picos, porque es verdad que eso es un remanente en SEO, es algo habitual, ¿no? En un medio de comunicación. Pero cuando intentas dar cierto nivel de calidad, se complica muchísimo, muchísimo. Yo, vamos, le cruzco aquí en medios de comunicación, que Dios nos pille confesados. Se puede, se puede, se puede. Sí, ¿no? Yo estoy ahí, sí, con la razón y con el confidencial. Bueno, ya que mencionas eso, tenemos que hablar de, habéis hablado de métricas, a mí me gustaría hablar de métricas pirata, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de métricas pirata. Y antes de que entremos en otra materia, ya que mencionas que estás con medios de comunicación, que nos cuentes un poquito qué es lo que hacéis vosotros. Cuéntanos. ¿En Product Hackers? Sí, cuéntanos un poquito. Pues en Product Hackers ayudamos a grandes y medianas empresas que tienen productos y servicios digitales a crecer. O sea, growth. 100%. Y ese es tu minuto de publi. Bueno, puedo seguir. Siete segundos y medio. O sea, en siete segundos. Bueno, venga. Lo bueno si breve. Trabajamos desde, pues, la razón, el confidencial, startups, empresas más grandes, más pequeñas, Minube, Tutelus. O sea, trabajamos con varias empresas. Al final lo que hacemos es analizamos todo su funnel, que es esto de las métricas piratas que vamos a ver ahora. Vale. Y detectamos dónde están los problemas y les ayudamos a mejorarlo. Por ejemplo, tienes un problema de adquisición, lo resolvemos. Tienes un problema de registro, onboarding o tu lifetime value es muy bajo, pues te ayudamos a mejorarlo. ¿Y montáis productos internos dentro de las compañías o...? Tenemos dos líneas de servicio. Una es te ayudamos a mejorar el producto que ya tienes y la otra es hacemos un producto nuevo. En algunos casos, por ejemplo, lo que nos pasa es que la empresa quiere probar un nuevo modelo de negocio, pero no tiene capacidad interna para hacerlo. Entonces nosotros cogemos el liderazgo de ese proyecto y lo lanzamos al mercado. ¿Y los equipos desde fuera, desde dentro, las dos cosas...? Casi siempre son... O sea, tenemos el equipo 100% en nuestras oficinas, no, porque tenemos remoto. Estamos ahí cuatro, pero en realidad somos 15. Vale. Pero trabajamos... O sea, siempre es nuestro equipo, está fuera de la empresa. Vale, vale. Al final, lo bueno, lo que intentamos es evitar que la empresa termine agarrando ese pequeño departamento y lo transforme en otro... O sea, en más recursos para sacar el backlog adelante. Bien. De siete segundos hemos pasado a 120. Puedo seguir, puedo seguir. Sí, sí, se ha venido arriba. Se ha venido arriba. En la tele me tienes que haber hecho una seña para que cortara. Venga, pasamos a métricas piratas. Luego os cuento que... Os dejo un poco también que nos contéis qué hacéis vosotros en vuestro caso, ¿vale? Métricas piratas. ¿Qué es esto de métricas piratas? Vale, pues las métricas piratas son... Bueno, es una metodología que se suele aplicar en Groove, es bastante extendida y son... Bueno, se corresponde con ARR, ¿vale? ARR. Las siglas son adquisición, activación, retención, revenue y referral. Que es un amigo del leñador, el pirata que él, ¿no? Exacto, el marinero. Tenemos el leñador, que fue el que inventó el hack, y ahora el pirata, que es el de las métricas. No el piratía hacker, sino el piratía normal, ¿vale? Sería que no hackea. Exacto, no hackea. No piratía leñador. Pues la primera de ellas es adquisición, todo el mundo ya sabemos, se trata de cómo captar nuevos usuarios, ¿no? Cómo llegan a nuestro producto digital, a través de qué vías, a través de qué canales, cómo nos encuentran, básicamente, es la pregunta, ¿no? Activación, bueno, sentiros libres de interrumpirme e intervenir ahí como queráis, ¿eh? A mí solo me gustaría añadir una cosa, y es la necesidad de por qué nacen estas métricas. Y es porque normalmente un equipo de marketing se encarga de la parte de arriba del funnel, que es adquisición y activación. Un equipo de productos se encarga de retención y referral, quizá, o también puede hacerlo marketing. Y toda la parte de revenue normalmente va a cargo del equipo de ventas. ¿Qué hace un equipo de growth? Dice, cojo todas las fases del funnel y yo me encargo de hacerlo porque es así como puedo crecer de verdad. O sea, tenéis un poder dentro de la compañía muy alto. Sí. O sea, es un perfil... Híbrido, es un perfil transversal, es un perfil multidisciplinar, ¿no? O sea, al final, un growth hacker tiene que tener una mente analítica, tiene que ser curioso, inquieto, siempre buscando, pues eso, intentar optimizar lo que ya existe, ¿no? Y que necesita de confianza dentro del equipo para que le den eso. Exacto. Pues fíjate, yo tengo por aquí el dato de que menos, a nivel mundial, global, menos del 1% de las empresas del mundo tienen departamentos de growth. Me lo creo, por ejemplo. Sí. Eso es bueno, eso es bueno. Que me llamen, que me llamen y... Pero luego cuando ves quiénes son esas empresas, te das cuenta que son Uber, Spotify, Airbnb... Ese 1% es... Ese 1% es... Booking, que lo hace muy bien. Claro. Exacto. Hay muchos ejemplos de Booking. De hecho, es que... Es que es a donde yo voy. O sea, Booking lo hace muy bien. Bueno, pues es que sí, es verdad que lo hace muy bien, pero yo no puedo estar más en contra del mensaje rojo de solo queda una habitación. Es que no puedo estar más en contra. Bueno, escasez. Sí, escasez. Sí, es que lo entiendo. Esa es la sensación de urgencia. Y dos personas más lo están mirando. Sí, exacto. O sea, yo estoy... Social proof. Ahí. Entiendo la estrategia de generar escasez en la mente del consumidor para aumentar la necesidad y el deseo. Entiendo la estrategia de intentar aumentar todavía más la motivación de compra a través de la urgencia. Lo entiendo. Bueno, pero de ahí a que podamos poner que está pasando algo que no es cierto... Bueno, eso no lo sabes. Claro. No, no, sí que lo sé. Sí que lo sé. El sistema lo dice. Bueno. Sí, vale. Hay un tema ético ahí también que yo creo que es importante y creo que a veces en el growth hacking hay ciertas líneas rojas que no debería pasar porque ya entra en un campo que ya no es gris. Y dices que realmente pues no, directamente pues no es gris. Pero eso ya pasaba en el marketing. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, sí. Y eso es importante. Exacto. Yo nos quiero ahora mismo... Chanchán. Nos hemos traído aquí... No me han perdido. Hemos puesto el modo funeral ya. Claro, claro. Ahora vamos a hablar de la letra pequeña, ¿no? Claro, efectivamente. No, chanchán. No, pero o sea... Con eso que dices me gustaría añadir que dependiendo del negocio se lo puede permitir. Es decir, hay negocios que lo que buscan son crear barreras contra otros competidores. Por ejemplo, Ryanair. Es un caso claro que tú cuando intentas hacer el check-in online tienes que ir con cuidado de no facturar tres maletas y reservar dos asientos. Sí. ¿Por qué? Porque es que a mí me perdió una maleta Ryanair y dije ya no voy a volver a coger un avión. Pero había lugares a los que tenía que viajar y era la única opción, no ser que me quisiera gastar 900 euros. Entonces, como ellos tienen ese poder, se lo pueden permitir. Claro, pero sí. Yo entiendo, desde un punto de vista empresarial, entiendo la posibilidad. Y entiendo que la estrategia funciona. Y de hecho, ya nos hemos traído al podcast para que de repente aparezcan unas azallas ahí y se acabaran todos los... Ni mucho menos. Pero lo que dice Manu, bueno, lo que estaba también comentando Luis, esto no es de ahora. O sea, el marketing ya utiliza estas técnicas en todas las dimensiones cuando tiene la oportunidad. Ojalá que no lo haga más. Eso es mi pensamiento. O sea, a mí me encantaría que Booking me ofreciera por el mejor producto, el mejor precio, que me dijera... O sea, que me dejara libremente tomar la decisión para alejarme lo máximo posible del fraude, del sentimiento de inferioridad que estamos generando en muchísimas generaciones que están intentando entrar en el entorno digital. Y se meten ahí diciendo, no sé hacer una reserva por internet. Y no saben, porque el motivo es que para intentar conseguir hacer la reserva con Ryanair, solo la pueden hacer si contratan un seguro, tres maletas y un equipaje extra para perros. Así sí. Así pueden hacer. Entonces se sienten mal y eso es culpa de nuestro sector, de nuestro mercado, no vuestra, de nuestro sector y nuestro mercado en internet, fundamentalmente, que ha sido ese campo de libertad para poder hacer lo que nos dé la gana y que lo hemos ensuciado en 20 años. Lo mismo que se ha ensuciado la comunicación en los últimos 2000, ¿no? Ha sido como, venga, de golpe. Y pues a mí no me gusta. Entonces, a nivel de growth hacking es verdad que muchas veces se os echa más la culpa de lo que la culpa tenéis. Pero vamos, que lo digo y ya está. Más enfado a lo que estoy. Aquí hay un factor clave que es los valores de la marca. O sea, es una cosa que siempre que he empiezo a trabajar en el kick-off con el cliente le pido sus valores para no saltármelos. Porque si a mí el cliente me dice, mira, yo no tengo valores, me da absolutamente igual, yo tengo moral adaptable. Me adapto. No, no, tal cual te digo. Estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. Exacto, o sea, no tengo ningún problema. Yo cambio mi moral, o sea, conozco muchos hacks diferentes y si tu cliente no tiene moral, pues bueno, es su problema. Pero, ¿de las empresas top, grandes, potentes, conocéis alguna que no tenga buenos valores? Sí. ¿Ah, sí? Me has dejado todo loco, tío. Pero esa respuesta, ¿cuál? Sí, lo acabo de decir ahora mismo. Lo acabo de decir Booking. Ya, sí. Es que lo acabo de decir ahora mismo. Bueno, pues peor para ellos, tío. Claro. Pero vamos a lo mismo. O sea, más que en buenos valores o no. O sea, yo me refiero a técnicas que no me gustaría que ocurrieran. Eso es lo que quería decir. O sea, medios de comunicación a nivel mundial enormes, enormes, que hacen una labor de información brutal para la sociedad, son los mismos que también hacen clickbaiting y noticias falsas para ganar más métricas, más impresiones y venden publicidad que están cobrando dinero a cambio de una información que no aporta a la sociedad. Y son los mismos medios. Ahí también hay que ver un poco, primero, cuál es el objetivo que tienen. En el caso de los medios, creo que eso es un tema también un poco complejo. Es que en el caso de los medios hay… Porque hay otro papel informativo y tal. Y también la experiencia de cliente, ver de qué manera se puede ver de alguna manera comprometida. Ya, entiendo. ¿Querías decir algo por aquí también? Es que me lo han robado. Me ha dicho ya la experiencia de cliente. Es que esa es la clave. O sea, la experiencia del usuario, ¿no? Vale. Tenemos que intentar hacer tácticas que no comprometan o que no creen una satisfacción o una experiencia negativa en el usuario. Si tú, por ejemplo, tienes fricción a la hora de hacer una compra online, o pongo otro caso, Amazon. Yo hace poco he comprado varios productos en Amazon y cuando paso por el checkout ya me están intentando meter el Prime, ¿no? La suscripción Prime. ¿No tienes Prime, tío? No tengo Prime, soy de los pocos locos que no tengo Prime. De los pocos, pocos, ¿eh? Seguramente. Soy, no sé. Bueno, vale. Anti-Prime. Cuéntanos, cuéntanos. Y me ha pasado que a veces, te juro que he estado en esa pantalla literalmente un minuto. Digo, ¿qué hago? Clico aquí o ¿quieres la suscripción 30 días y luego pruebas y tal? ¿O quieres hacerlo ahora el paso rápido y son 5 euros y tal? Y yo a veces, mi cerebro, de verdad, la carga cognitiva que tengo en esos momentos, me fríe. Me fríe. Compra y te liberas. Te lo quitas de encima y ya sabes. ¿Qué se hace? Compra y te liberas. ¿No te vuelves a preguntar? Oye, ¿no os habéis dado cuenta que han pasado dos cosas ahí en ese momento de Javier? La primera es cuando ha dicho que estuvo en esa pantalla un minuto, ¿no? La percepción del tiempo. Oye, no, no. Pero es que fíjate, cuando eres un tipo digital muy de métrica y tal, la realidad es que es un minuto lo que has estado ahí. Un minuto. Pero cuando estás completamente, o sea, estás un poco más fuera y dices, he estado 70 minutos ahí viendo y en realidad han sido 40 segundos, ¿no? Eso es una cosa que ha pasado. Y otra cosa que ha pasado es que has hablado mucho de experiencia, ¿verdad? De experiencia usuario, sí, sí. ¿Tú de verdad quieres saber lo que es una experiencia? Cuéntamelo. ¿Se lo contamos, Natalia? Por supuesto. Mira, lo que te voy a contar, lo que de verdad es una experiencia es la experiencia inmersiva que producen los televisores Philips TV Ambilight. Que con la impresionante calidad de imagen y sonido que tienen sus televisores nos producen unas sensaciones en nuestro salón impresionantes, ¿verdad, Natalia? Correcto. Yo creo que es, de hecho, un real hack el televisor de Philips. Entra en tu salón ahí de lleno y te envuelve totalmente esa experiencia. Pues una experiencia inmersiva Philips TV Ambilight. ¿Qué os parece? Bien. ¿Con Prime te lo envían? Sí, porque yo no sabía que venía gente al podcast que no era de Amazon Prime. Tienes que preguntarlo antes. Además ocurre que hay dos tipos de personas que tienen Prime, los que lo saben y los que no. Yo soy de esas. Que me pasen mucho tiempo diciendo, no, yo no lo pago. Yo no soy consciente de que lo pago. Eso sí que pasa con Prime Video, que eso mucha gente lo descubre, que no tenía el servicio. Qué bueno, es verdad. Bueno, pues para ver Prime Video, Philips Ambilight. Para ver Prime Video. Oh, qué fina. Qué fina. Costurera. Costurera. O sea, I love, fino. Esto podría valer como el... Un co-branding. Sí, es un co-branding. Esto podría valer como la mención del próximo podcast. O sea, ya no hace falta hacer Philips TV en el siguiente, pero se ha hecho dos en este. Con el tuyo, digo. Bueno, no sé. Ahí ya el conteo del patrocinador lo vamos viendo. Hay que ver las métricas. Hay que ver las métricas. A mí me habéis sorprendido, debo admitir. Escucha de repente ahí, pum. Esto es en serio, iba a hacer alguna coña entre ellos. Ibas notando que iba en serio, ¿no? Yo tenía las piernas, me estaban temblando. No sabía ni por dónde me iba a salir esa. Toda la responsabilidad estaba en serio. Ahí, sí, sí. Total. Venga, Margarita. Habéis hablado del growth hacking. Estamos hablando mucho sobre ello. Hemos hablado del perfil del growth hacker. Pero también me gusta saber qué background tenéis vosotros. ¿De dónde venís? Y cómo de repente dices un día, oye, pues hoy me he levantado growth hacker. Joder, versión corta o versión larga. Que yo parece que no, pero ya corta, corta. Vale. Yo soy ingeniero informático superior y CAD también. Luego un par de másters. Metí en robótica, pero luego cambié. Entonces metí en el mundo startup, monté una empresa y como iba quebrando, pues hice, o sea, quemé literalmente todos los barcos. O sea, probé todo lo que podía probar y aprendí muchísimo. Luego monté un meetup. Intenté inventar gente que hablase de growth hacking, pero no había casi nadie en España. Y entonces daba yo todas las charlas. Entonces así poco a poco fui aprendiendo. En una de esas charlas dije, oye, yo doy servicio como freelance. Empecé a trabajar con empresas pequeñas. Luego vi que no me podían pagar lo que yo quería y no tenían pasta para implementarlo. Y entonces fui trabajando para empresas cada vez más grandes hasta que monté Product Hackers y ya trabajamos con empresas muy guays. Lo que ha hecho Luis es su autogrowth. Su autogrowth absoluto. Autopromo ahí. Oye, Javier sí que tiene un meetup, que es Meetup Growth Lab. El laboratorio de growth. Sí. Y a ti sí que te va fenomenal, ¿no? El meetup. Bueno, de momento tengo 300 miembros suscritos. Yo tengo métricas. Las miro no obsesivamente. O sea, las repaso. Y la verdad es que estoy muy contento. Lo creé el año pasado. Fue un poco por iniciativa propia de querer divulgar, querer compartir trucos, consejos con distintos profesionales. Y se van sumando cada vez más. Suelo invitar a ponentes invitados de distintas disciplinas. Tanto Weki, Service Designer, gente más metida en producto, gente de analítica digital. Y la verdad es que estoy muy contento. Y además del meetup, también eres Input Marketing Manager en Ironhack. Exacto. Cuéntanos un poquito qué es esto de Ironhack. Pues Ironhack es una de las escuelas tecnológicas más punteras a nivel global. Tenemos nueve campuses en todo el mundo. Dos en España, o sea, Madrid-Barcelona. Yo estoy ubicado en Madrid. Y bueno, tenemos tres ramas de cursos, todos enfocados en tecnología. UX UI, bueno, diseño de UX UI, Data Analytics y desarrollo web. Como ves, pues tres ramas con una demanda laboral bastante potente, ¿no? Bien, y tú ahí te encargas de hacer todo lo que tenga que ver con marketing. Input, que también es otra de esas palabras, que es como que esto del Input Marketing estuvo como muy de moda hace cinco años. Nos gustan las palabrejas. Sí, con aquello, el boom de HubSpot. Exacto. Que fue como que el desarrollador de una nueva disciplina dentro del marketing. Y al final es hacer un poquito de todo vinculado a lo digital, ¿no? Sí. O sea, yo definiría... Perdóname por si dices... Pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? No me destroces en mi campaña. Me ha faltado el respeto, no, no. A ver, Inbound Marketing es, en definitiva, el marketing de contenidos, yo diría, renovado. ¿Vale? Entonces, bueno, yo me ocupo de esa parte de captación de usuarios, pero pensando mucho en contenido de valor, tanto white papers, artículos que realmente aporten valor y que no sean, pues eso, 300 palabras ahí mal puestas. Vamos a intentar atacar a esta keyword. No, intento que ese documento o ese artículo sea potente y realmente eso, le dé algo más de valor al usuario. Sé que me estás intentando caramelar un poco. Sí, bueno. Caramelar, que es una mezcla entre... A caramelar y... Caramelizado. Todo un poco, sí. Porque me ha visto ya la cara, como se me iba cayendo la cara así a modo novita cuando se va poniendo gris y... Tú no sabes, un tipo como yo, lo mal que lo ha pasado con el crecimiento del falso Inbound con esos artículos de 300 palabras, mételo en esta herramienta que te lo traduce... Automáticamente. Más que que te lo traduce, te cambia cada palabra por un sinónimo para que no tengas duplicidades. Descárgate este bonito informe en el cual tengo tres datos y seis hojas de publicidad. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, cuando nos envían notas de prensa los anunciantes, que yo sé que, bueno, más que los anunciantes, las agencias más pequeñitas que intentan hacerlo, como una técnica de growth para tener presencia en medios. El dato es muy importante, funcionan bien los datos. Hace un estudio rápido y di que el 67%, ahora es muy importante hablar de las mujeres porque estamos muy cerca del día de la mujer y, bueno, en general, por hablar del tema del feminismo, pues es como muy fácil entrar en medios. Entonces, sácate un estudio que el 67% de las mujeres les pasa esto. Sácatelo y pásaselo a un medio, que seguro que pasa, ¿no? Pues nosotros no te puedes imaginar la de filtros que hacemos para esos falsos estudios que nos envían, que es una técnica de growth, al final, conseguir entrar en medios por esa. Y lo que hacemos es, pásame el estudio, hacemos la verificación y te lo publicamos. Por ahora, por ahora, hemos conseguido un 0% de conversión en la respuesta. Yo creo que ahí tampoco se puede hacer una enmienda a la totalidad de que todos los estudios que pasan las marcas son falsos porque no es verdad. Claro, pero para eso llegan grandes marcas que, obviamente, te crees y, obviamente, le das un valor porque hay una reputación detrás. Te llega un estudio de Price y lo publicas. Obviamente es un estudio de Price, ¿no? No le dices a Price, pásame el estudio para comprobar si es cierto. No, pero hay marcas también que hacen estudios sobre ciertos temas y lo hacen con una metodología que es válida y con una muestra representativa. Y también hay un Airbnb que te lo puede enviar y es falso, aunque sea un gigantón. O sea, quiero decir, también se coge su base de datos, la que quiera, te saca una métrica rápida y ahí lo tienes. Claro, por defender un poquito las agencias que aquí nos hemos dado aquí. No, no, gracias, hermano. Por todos los morros, sí, sí. Gracias por defenderlas también. Pero, bueno, es que si yo os contara lo que se vive en un medio de comunicación con las técnicas de growth, además, yo lo conté en un podcast una vez que pagamos por tener audiencia. Falseamos nuestras métricas. Una vez. Una vez. Para hacer la prueba. Sí, en el verano del 2015. ¿Y qué tal? Pues pagamos 60 euros y duplicamos la audiencia del mes de agosto. Pero ¿y te enchufaban usuarios así? Usuarios de España. ¿Pero quién? Hay unas herramientas chinas maravillosas. Sí, pues yo lo vi, además, en un medio de la competencia. Vi que recomendaban, además, varios artículos. Típico que por nota de prensa te envían un artículo, lo publicas y por intercambio. No te cobran por publicar, pero te suman a ti a audiencia, que es su servicio, ¿no? Entonces era como muy divertido el tema. Y digo, pues estarán falseando todo aquí. Y entonces cogí y me metí en la aplicación y pagué 60 dólares y pues me dupliqué el tráfico y diciendo, vale, esto. Y además podías segmentar. Que sea español. Sí, sí. Y sin a la lista de la compra. Sí, sí. Que sea español y tal. Bueno, pues es que lo peor de todo es que yo estaba auditado. Y ¿sabéis qué? Que te pillaron. Que pase la auditoría. Oh, shit. Pase la auditoría. ¿Sabéis lo que hice el mes siguiente, no? Que me di de baja. Entonces se acabó la auditoría y yo ya estoy fuera de todo tipo de auditorías. Desde entonces y nunca más hemos vuelto a hacer nada. Ni comprar fans falsos ni nada por el estilo. De hecho, todo lo contrario. Intentamos tener los justos y necesarios. Dependiendo de la intención que tengas, puede valorarse hacerse. Es decir, si, por ejemplo, si sabes cómo funcionan los algoritmos y en el sentido… Pero si en la misma página por 70 euros podías aparecer en un listado de 50 medios de comunicación, varios de ellos de tirada generalista. O sea… Sí, pero son sistemas de estos como Outbrain y toda esta historia. Me estoy calentando. Os dejo solo si me voy. Son cosas diferentes. No tanto que sea un sistema tipo Outbrain y tal, que al final son redes de publicidad. Te pueden gustar más o menos. ¿De fake news, dices? Bueno, me estoy calentando mucho con el texto. Igual podemos hablar del lado bueno de todo esto y poner algún ejemplo bonito con abuelas, niños o algo así. No, no, pero creo que no hay que meter en el mismo saco a comprar tráfico falso, a tráfico real que se produce. Luego ya el uso que se le dé a una herramienta como Outbrain. Es verdad que hay veces que los filtros que tienen dejan mucho que desear, pero Outbrain como plataforma y como herramienta y como motor, para mí me parece una cosa súper interesante y buena otra cosa es el uso que se hace de él en ocasiones. Bueno. Yo quiero decir cosas, quiero decir cosas porque hay una cosa cuando hablamos de la moral, de lo que hacemos tal, o cuando hablamos de este tipo de sistemas, o sea, la realidad que a veces se nos olvida y es que los humanos no somos tan buenos como querríamos ser. Es que esa es la cosa, efectivamente. Lo que pasa es que hay gente mala ahí fuera, o bueno, hay gente que donde quiera hacer clic es en la foto del culo, no en la foto de los valores de la bolsa ni leches. Es lo que pasa, es la realidad. Entonces, a veces nos olvidamos de eso. Es una muy buena reflexión. Es verdad que explotar demasiado eso está mal, obviamente, pero bueno, por eso yo siempre digo que prefiero preguntar los valores de la empresa con la que voy a trabajar para no pisarlos en ningún momento. Claro. Porque la cantidad de acciones que puedes hacer, oye, ¿tú solo quieres esto? Vale, pues vamos allá. Claro. De hecho, tengo un ejemplo muy bueno que es, una vez trabajé con una empresa y me dijeron quiero descargas. Tenía la página entre 6 y 10 millones de visitas, no únicas, totales, al mes. Entonces le dije, ¿tú quieres descargas? Sí, sí, a tope, 100%. Le dije, vale, pam, metí un pop-up bloqueante a todas las visitas que llegaban, pum, descárgate la app o no vas a ver nada. Claro. Claro, conseguimos un huevo de descargas. Eso sí, la recurrencia cayó, ¿sabes? Lo tuvimos ahí unos minutos y me dijo, vale, vale, a lo mejor no quiero tantas descargas. Ahí estás comprometiendo algo. Claro. Pero así es como te das cuenta de que, primero, no persigues tanto la métrica y, segundo, que, oye, hay cosas que no estás dispuesto a hacer, aunque creas que tu objetivo es conseguir esa métrica. Y el marketing en tiempo real es parte de, o sea, ¿podría considerarse una técnica de growth dentro de…? Yo te digo que, por ejemplo, ahora mismo coronavirus, yo hace un tiempo cuando empezaba, cuando empezaba dije, joder, ¿algún widget y se lo vendo a los medios? Me lo planteé, me lo planteé. Mira, hablando de coronavirus y de marketing en tiempo real, no sé si seguís la cuenta de Twitter de coronavirus. Brutal. Sí, es brutal. ¿Habéis visto cuándo fue creada? No. En enero de 2019. Sí, pero le pueden haber cambiado. Exacto. Es decir, ellos han utilizado otra cuenta que tenía igual que tienen otras cuentas piloto, porque tienen la de el ébola, tienen la de la gripe común, tienen la de la varicela. Me encanta que saques este tema. ¿Tú sabes quién está detrás? No. Me encantaría. A mí también me encantaría. Que nos escriban, por favor. ¿Y para qué la tienen? Pero los he estado investigando porque soy curioso en ese sentido. Es como, a ver, a ver, ¿cómo habéis conseguido esto? Y voy viendo todo lo que han ido haciendo y claro, le cambian el nombre porque ellos ya tienen ahí una audiencia y te subes a la ola que te ha generado y directamente ya estás metido en el vuelo. Y ahora me parece que han superado ya el medio millón. Sí, ya está. Cuando venga la siguiente, que la siguiente puede ser Trump o puede ser cualquier otra cosa, solo tienen que cambiarlo. ¿Y con qué objetivo lo hacen? ¿O todavía no lo saben? ¿Tú sabes que hay herramientas que te pagan en base al número de seguidores que tengas por poner un tuit? Sí, claro. Pues ahí es donde se suelen. Yo es que tuve muchas cuentas hace tiempo. O quizá lo pueden vender. Tengo unas 200 todavía por ahí. Pero ya no los uso. O a lo mejor lo venden a una farmacéutica. Ojo, ¿eh? Ojo, que hay un negocio. Ya te lo digo yo. Ahí va, ahí va, ahí va. De momento han creado una audiencia en una cuenta, aparte también viendo un poco cómo funciona Twitter, que cada vez es más algorítmico y menos puramente cronológico. Una cuenta que no solamente tiene 500.000 seguidores, que son 500.000 seguidores que van a ser muy propensos a ver su contenido. Y seguramente se vaya a ver por encima de la media de lo que se ve en otras cuentas porque está muy metido en el punto. Entonces, pueden meter desde tweets sueltos o de repente, pues... ¿Y hay trucos de growth hacking que sean universales? ¿Qué nos podéis contar? ¿Trucos que sean como muy fáciles? No, tío. Y es la leche. ¿Vale? Es brutal. ¿Vale? ¿Lo cuentas ya o nos esperamos? Lo cuento ya. Es que estaba dándole un poquito ahí de... Es simplificar. Simplificar. Me funciona con todos los clientes, tío. Porque cuando montan un producto digital, montan ahí un sarao, un árbol de Navidad y le ponen fullón y luces y tal. Y cuando llega el usuario no se entera de nada. Entonces, yo simplifico, tío. Y solo con simplificar bajo tiempos de carga y mejoro conversiones. Pero mucho simplificar. Es maravilloso. Yo me voy a meter un poco más en el barro que él. Venga, vale, vale. Confío en ti. Y uno que yo siempre utilizo se llama interrupt pattern. Es decir, en cuanto tú veas que hay un patrón que todo el mundo hace igual, haz totalmente lo contrario. Ejemplo, en los emails, normalmente, si te fijas, cada vez que tú ahora recibes un email, ¿qué es lo que se busca? Que sea impactante, que esté muy bien hecho. Pues yo envío los subjects más feos de todos. A lo mejor, colaboración, tu nombre, mi nombre de empresa. Algo así de cutre. Propuesta. Con falta de fotografía, todo minúsculo. Porque es lo que llama la atención. No tiene por qué ser lo mejor. Lo voy a leer solo porque... Claro. Hubo un momento que eran los emojis. Cuando ponían los emojis era como ¡guau! Un emoji. Ahora captura de pantalla de un email que ponía en el título test, 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 test. Y la gente clicaba porque pensaba que era, pues eso, una broma o un test. Y entonces tuvo, pero un montonazo de visitas. Yo creo que fue una aerolínea. No me suena, o sea, no tengo... Era el que lo hizo amigo del leñador, del pirata. Para que nos vayamos situando, ¿no? Claro. Ojo, que no es un consejo que doy ahora mismo de poner un título muy atractivo, ¿no? Para llamar la atención con test, test, ¿vale? Pero ¿qué hay otras formas de llamar la atención? Como dice Juanma. Además, en el caso que dice Javi, está pasando lo del pop-up. Es decir, estás llamando mucho la atención pero que luego la retención se decae porque no tiene sentido. Pero el de ugly subject sí que tiene ese sentido. Y que al final, sobre todo, creo que en tu definición estaba la clave. Que sea diferente a lo que está haciendo todo el mundo. Y el problema es que yo creo, la percepción que yo tengo con algunas de las técnicas de growth hacking es que empiezan siendo diferentes pero en el momento en el que entra todo el mundo a hacerlas ya no son diferentes. Con lo cual hay que irse a otra cosa mariposa. Yo ya lo llamo mecánicas. Cuando se convierte en eso lo llamo mecánicas. De hecho, yo quiero contar una cosa. Es que en apenas un minuto os voy a dar mogollón de ideas de growth hacking, tío. Y es que he escrito un libro que se llama Growth Hacking. No puedes hacer tres publicidades. ¿Ha venido? A lo mejor sí, pero me lo pienso. Está guay el libro. Está más orientado a producto. Es Product Drive and Growth. Vale, ya lo has dicho. Ya no me tengo nada que pensar. Bueno, en realidad no. Se llama Supera el reto de crear productos digitales exponenciales. Vale, guau. Pero si quieres me dejas decirlo como tú quieras. Ya lo has dicho. A mí me gustaría cortar este hilo. Ah, pensé que cortarle él. Cortarle él, ¿no? Sí, sí. Y lo que estaba diciendo Manu es que cuando los hacks te funcionan durante un tiempo y luego dejan de funcionar. Y hay una ley detrás que se llama The Shitty Click-to-Rate. Es decir, el primer banner que salió tenía un 78% de tasa de click. Ahora Facebook lo tiene un 0,03. Es decir, lo que funciona un tiempo no funciona en el otro. Y eso es una de las claves principales por las que Growth es necesario. Porque cada vez necesitamos experimentar. Y aquí voy a meter yo mi minuto de publi. Y es que yo lo que... Bueno, yo venía de análisis de datos. Luego me metí a temas de marketing. Y ahora, pues, cuando descubrí el Growth me enamoré. Y lo que yo intento hacer es evangelizar un poco en España por qué la gente o por qué las empresas necesitan hacer Growth. Y cualquier persona que me quiera seguir, pues, estoy en LinkedIn compartiendo hacks. Que con este modelo de experimentación descubro los hacks y los voy contando a la gente y quien quiera que los aproveche. ¿Nos puedes contar uno? El último que hayas publicado o algo así. Pues, uno de los últimos que publiqué que iba bastante bien era ralentizar la cookie. Bueno, quizás me meto en algo ya más técnico, ¿no? Pero ralentizas la cookie para que la gente cuando entra a tu web, luego no tengas el retargeting ya que solo has entrado, has estado tres segundos y te vas y te está persiguiendo los zapatos de ASOS. No los quieres. Entonces, ralentízala durante 15 segundos porque si has estado mirando los zapatos 15 segundos, con la atención que tenemos, que no llegas ni a los 8, significa que los quieres. Pues, eso, por ejemplo, aumenta las conversiones más de un 193%. Wow. Interesante. Me gusta, me gusta. Yo que estoy del retargeting un poco ya hasta el moño. Del mal retargeting, no del buen retargeting. Claro, es que no me creo que en 2020 sigamos haciendo mal retargeting. O sea, por favor, ralentizad todos las cookies ya de una vez. De todas maneras, aunque hayas mejorado la métrica, la venta es la misma, ¿no? Porque todos los que han estado 15 segundos han estado uno. Pero gastas menos pasta. Pero gastas menos pasta. Vale, vale, vale. Al final, lo que haces es metes la cookie a un número menor, pero ese número menor está más interesado. Vale, vale, visto. Entonces, incrementas la conversión, que es verdad que no afecta porque sería la misma, pero gastas menos pasta. Claro, claro. Entendido. Muy bien. Pues ya tenemos un truco. No hemos crecido un truco. ¿Nos dices tú otro, Javier? Yo puedo contar, por ejemplo, cómo he crecido el Meetup de Growth Lab con un simple hack, que es una herramienta que utilizo a modo de automatización. O sea, gente nueva que me agrega en LinkedIn, yo, con perdón, les spameo, les meto un... ¿Eres de esos? Soy de esos, lo confieso. No tengo Amazon Prime, pero bueno, spameo un poquito por LinkedIn, ¿no? Y funciona. Bueno, así hemos empezado todos. Funciona, o sea, a ver, no es spamear por spamear. O sea, yo hago un mensaje de, oye, cómo me has conocido, por qué me agregas, ¿no? Y luego te suelto ya el enlace de Growth Lab. Oye, si te gusta el Growth Hacking, aquí tienes mi link o al evento. Y funciona. Funciona, está claro. Y no me meto en LinkedIn. O sea, eso está activo, 24 horas, 24 7. Y ya está. Y yo de vez en cuando recojo cosecha. Os voy a contar un hack, una anécdota casero, súper bueno. Fui a la montaña y nos quedamos en un albergue. Y cuando llamo al timbre, de repente, tardo un poco en contestar. Joder, no, no lo coge, ya lo coge. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. Y cuelga. ¿Cómo que ahora voy? Vuelvo a llamar. Sí, sí, que estoy llegando. Estoy llegando, pero si estoy en la puerta. Vuelvo a llamar. Sí, ¿a qué hora te llamo? Que voy en el coche. La persona había trampeado el telefonillo, lo había conectado a un teléfono, pero cable, totalmente manual, que llevaba una llamada, un repetidor que tenía en su móvil. Y cuando tú tocabas el timbre de esa persona, le sonaba el teléfono. A la chica del Airbnb. Eso es un sistema de automatización casero, casero. Sí, flipa. Oye, eso mola mucho, ¿eh? Y te deja alucinado, ¿eh? Que cuando te dice, espérate que voy en el coche, y tú en la puerta con las maletas. Pero eso mola mucho. Hablando por el telefonillo, tío, que es lo que te deja ahí todo loco. Sí, sí. Tomótica hack. Claro, a ver, tiene todo el sentido. En realidad puede ser perfectamente la activación de una llamada. Exacto. Y solo se le ocurría a esa señora. A esa señora. Es que ese es un poco el punto, yo creo, y la característica que se ha mencionado ya a lo largo del podcast, que tiene que tener un growth hacker, ¿no? Hablamos de perfiles transversales, creativos. Yo creo que es la perspicacia y la inteligencia también. Dices, eso no se me hubiera ocurrido a mí. A esta persona se le ha ocurrido y genera una optimización de algo que tú, pues a lo mejor, estás ahí en casa esperando metido hasta que llame el inquilino a, oye, ya estoy aquí. Optimización de su tiempo, básicamente. Total. Totalmente. Estoy de acuerdo al 80-20, es decir, el 80% te lo compro y el 20% te diría que esa inteligencia, esa creatividad también se entrena. Totalmente, sí, sí. Mira, yo por contaros también un ejemplo que nosotros hicimos hace muchísimo tiempo para un cliente que quería repartir flyers a la puerta de su local. Nosotros, claro, tú repartes flyers a la puerta de tu local y lo lógico es que el flyer automáticamente se vaya a la basura. Entonces, el objetivo es conseguir que no se vaya a la basura. Entonces, dices, vale, pues lo hago más gordo, más grande y que, bueno, le esté como un poco más de apuro doblarlo y tirarlo y demás. Pongo pegamento en la mano. Lo plastifico, tal. Bueno, que conseguirías con esto a lo mejor un 5% menos de tirada a la basura, tampoco mucho menos. Entonces, decidimos que en lugar de dar un flyer íbamos a, como además era para público femenino, íbamos a regalarles una flor. Entonces, lo que hicimos fue comprar miles de flores, el tallo estaba limpio, el flyer iba plastificado y le hicimos un troquel como si fuera la tapa de las tapas de los refrescos de McDonald's o que sea. Entonces, en ese troquel metimos el tallo de la flor, estaba justo el flyer boca arriba para que se leyera y tú lo que hacías era regalar flores a las señoras que pasaban por la puerta. Entonces, tuvimos el aplauso en silencio. Lo aplaudo, lo aplaudo. Tuvimos un 0% de tiradas en basura y, de hecho, más de una señora volvía por su flor. Tengo mi hija en casa, ¿me regalas una flor para ella? Y, pues nada, luego la campaña, además, más allá de lo que decía el flyer, que además era un exitazo, pues fue un éxito. Qué guay, tío. Me he quitado el sombrero. Ya ves. Eso no sé si es growth o es hacking, o es creatividad, o es public... Es marketing de guerrilla, no sé, es growth, es crecer. Es crecer, sí, pues la verdad es que crecimos muchísimo. Qué lujo. Bueno, pues visto. Chicos, que llevamos una hora de podcast. Vamos a dejar aquí, sí, sí, una horilla de podcast. Se ha pasado rápido esto. Espero que haya sido útil, que os lo hayáis pasado bien, que la gente que nos estáis escuchando, si os haya quedado un poquito más claro lo que es esto del growth hacking. Natalia, ¿a ti te ha quedado claro? Sí, yo me voy con bastantes apuntes. O sea, tía, hay que implementar cosillas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo del timbre lo voy a hacer. Bueno, espero no haberme encendido mucho en la parte en la que yo estaba ahí dando caña un poco a los medios, si pudiera, que tiraría horas. Lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.